¿Los gecos lopardos se pueden mantener en comunidades? Pues en este vídeo os lo voy a responder. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como he dicho en la entradilla, ¿queréis saber si un geco lopardo lo podéis mantener en comunidades grandes? Pues ahora os lo voy a responder todo. Hay muy poquísima información sobre el tema, podéis buscar vosotros mismos en internet, en los libros. Parece que se han olvidado un poco de cómo viven estos animales en estado salvaje. Todo ello conlleva a que mucha gente tenga muchas dudas y saber si verdaderamente estos animales se pueden mantener en grupo. Voy a intentar solucionarlo, por lo menos dar un poquito de luz a todo esto. Deciros que el geco lopardo vive en comunidades grandes, en estado salvaje. No son animales que sean solitarios. Eso ya nos dice un poquito de cómo puede ser la vida en cautividad de estos animales. Al final, la naturaleza es la que nos guía y nos dice cómo debemos mantener nuestros bichos. Estos animales, ya sabéis, los encontramos en Oriente Medio, en Pakistán, Irán, por esas zonas. Cuando imaginamos un desierto, muchas veces pensamos en desiertos de lunas, de muchísima arena, como si fuera la playa. Y no es así. Estos animales no viven en ese tipo de desiertos, sino viven en desiertos más bien rocosos, de arenas más duras. Vamos un poco a lo que nos conlleva este vídeo. Como os estoy diciendo, viven en zonas, pues eso, desérticas, pero con mucha roca. Muchas veces, incluso, pues hay colonias metidas en zonas donde ha habido gente, ha vivido gente, no sé, casas en ruinas, murallas que se han caído, paredes. Pues ahí ellos cogen y hacen sus casas y hacen sus madrigueras, ¿vale? También, sí que es verdad que, bueno, en los desiertos hay muchas zonas que son, digamos, muy rocosas y también ellos hacen ahí las colonias donde viven. Pensad que estos animales llegan a vivir en colonias, a lo mejor, de 50 individuos, 80, 100 se han llegado a contabilizar, incluso más. Al final, la persona que haya ido y haya visto esas colonias así de grandes, no sé si ha podido llegar a contar la cantidad de individuos que ha podido haber, pero para que os deis cuenta de que son animales que viven en colonias. Como muchas veces, no sé si vosotros, gente que tenéis gecos, os habéis dado cuenta que nuestros gecos, cuando tenéis, por ejemplo, un grupo, una parejita, ¿vale? O dos hembras, normalmente, hacen siempre sus necesidades en una zona del terrario en concreto. ¿Eso qué quiere decir? Que en su genética, en su ser, ¿vale? Siempre llevan inculcado el hecho de que en la naturaleza, como viven en comunidades, son animales que mantienen limpia esa comunidad y siempre hacen las necesidades en una zona concreta, en este caso del terrario o en las galerías donde ellos viven en estado salvaje. Así siempre las mantienen limpias y solo se hacen en un sitio. Eso ya os da el primer punto de que, bueno, el segundo punto, porque el primero es que ya viven en comunidad, ya lo sabemos, y luego que vemos que cuando hacen sus necesidades siempre las hacen normalmente en un sitio determinado del terrario. Cuando queramos montar, por ejemplo, un terrario comunitario, se puede hacer, ¿vale? Mucha gente os dirá que no, pues por eso, porque al final nos dejamos llevar por lo que hace todo el mundo, hace como 40 años aproximadamente o 50 años que se tienen animales de estos en cautividad. Pensad que cuando se empezó a tener estos animales en cautividad no se mantenían en rags, eso no existía porque, digamos, no había las fases ni lo que buscamos ahora. El humano cada vez evolucionamos y queremos tener cosas más diferentes a lo que es en la naturaleza y buscamos en la genética cambiarles los patrones y los colores. Pero antiguamente había gente que mantenía en un terrario, por ejemplo, me lo invento, de un metro o veinte, pues a lo mejor mantenía ocho o diez ejemplares de ublefraris, del geco lopardo. ¿Qué pasó? Que con el paso del tiempo vieron que había fases, vieron que cuando nacían animales sabían de unos patrones diferentes, empezaron a hacer la selección, no vamos a meter todo esto, y se empezaron a separar, empezaron a separar los animales en distintos terrarios, empezaron a meter rags o como fuera, no sé cómo fue en esa época, pero sí que se empezaron a separar, porque claro, si mantenían machos y hembras en un mismo terrario, en un comunitario, no podían buscar las genéticas que ellos querían, que al final es la que te da el dinero y lo que te da la exclusividad del animal. Y por eso empezamos a meterlos en tuppers separados y ya no juntos. Como os digo ahora mismo, si buscas información, es dificilísimo encontrar páginas que te digan verdaderamente cómo viven, incluso libros específicos de geco lopardo muchas veces no te ponen ni que viven en comunidad. Y es así, ¿vale? Viven en comunidades. Vamos a ir un poquito, si queréis tener una comunidad de geco lopardo en vuestra casa. ¿Qué tendríamos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es montar un terrario bastante grande y de una forma determinada. Un terrario, venga, vamos a poner, vamos a tirar a lo largo, porque yo creo que si montas una comunidad de geco lopardo hay que hacerlo bien hecho. Vamos a poner un terrario de entre un metro veinte, un metro cincuenta, por sesenta, por sesenta vamos a poner, ¿vale? No me empecéis a, bueno, a decirme cuáles serán las medidas perfectas, yo no las sé tampoco. Mejor mucho más grande, pero también es verdad que si ponemos un terrario gigantesco con la decoración que tenemos que hacer, no vais a ver a los gecos, porque van a estar metidos dentro de esas grietas, de esas piedras que vamos a poner, de esos fondos, y no vais a ver nada. Yo creo que un terrario entre un metro veinte y un metro cincuenta de largo, para de una comunidad, digamos, chiquitita, pero ya es una comunidad, yo creo que es interesante y no hace falta, pues bueno, tener espacios mucho más grandes, ¿vale? Para por lo menos disfrutar de ellos y poder seguir viéndolos. Como os digo, machos y hembras, hacer una, dos machos en las comunidades de estado salvaje, pensar que si hay conflictos que los va a haber, al final los echan de esa comunidad, se van a otra, montan otra, se van a otro sitio a vivir, se quedan solitarios, eso ya cada macho buscará, se buscará la vida, pero en un terrario, el problema que está, que si lo echan de, no lo van a poder echar del terrario. Así que sería mejor mantener solo un, por ejemplo, yo pondría por ejemplo un macho, con varias hembras, y hembras las que queráis, siempre y cuando nos paséis por el espacio que tengáis. Vamos a poner, yo que sé, ocho hembras y un macho, ¿vale? Pensad que van a criar, eso hay que tenerlo en cuenta, si no, pues quitáis el macho y ponéis solo hembras, y así os quitáis el tema de la crianza, si no queréis criar, porque si no, sí que es verdad que va a haber crías, que eso es otra cosa que tengo que hablar, cómo se pueden criar también en la comunidad, pero eso es un poco más complejo, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es, pues hacer diferentes, con rocas, muchas rocas, por ejemplo, o un fondo de terrario, que haya grietas, diferentes cuevas, unas más húmedas o otras más secas, y que tengan mucho espacio donde ellas puedan interactuar, a ver, meterse, y que no haya problemas. Pensad que estos animales, como os digo, son animales que van a vivir juntos y cuando vayan a dormir seguramente que se metan casi todos en una cueva, o si tenemos varias cuevas, pero aún teniendo varias cuevas y varias opciones, seguramente que el 80% duerma en una misma zona, en una misma cueva, todos juntos, ¿vale? Eso quiere decir que son animales que toleran y que necesitan el estar con otros reptiles, o sea, con animales de su misma especie, ¿vale? Que se toleran entre sí. Con otros animales ya sabéis que no se puede hacer esto, pero con el tema de que con el leopardo no vais a tener problemas en eso. Y luego, más cosas que tenéis que saber. Las cosas que tenéis que saber es que también podéis tenerlos individualmente, no hace falta para que sean felices, digámoslo así, o por lo menos no lo sea, a lo mejor es casi mejor que vivan en comunidad. Ya os digo, es que es complejo, ¿eh? Al final tienes que sacar unas conclusiones, pues, con nuestra... Con lo que hemos leído, con lo que hemos tenido en nuestra casa, lo que nos ha dicho uno, lo que nos ha dicho otro, es complicado, pero yo pienso que estos animales, pues, podéis tenerlos también individualmente, y serán felices también, los podéis tener en comunidad, y yo creo que una comunidad bien hecha, que esté bien, pues, que no haya mucha trifulca, que siempre habrá algo, seguramente, pero si se van controlando y veis que la comunidad se lleva bien, yo creo que disfrutarán mucho más unos animales en comunidad, ya que lo llevan en su genética, que no de animales que están en solitario, bajo mi punto de vista, es lo que os digo. Tampoco quiero decir que lo hagáis así, a la babalá, y que luego tengáis problemas, y que, no sé, y que se muerdan, o que haya problemas. O sea, solo estamos dando un punto de vista de cómo viven estos animales en estado salvaje, porque nos hemos olvidado muchas veces, pensamos ya que el viejo lopardo vive en un tupper, o en un terrario, y no es así, y es un poquito a lo que vengo a hablar en este vídeo, es que estos animales, en estado salvaje, viven en comunidades grandes, en galerías, pues, que las hacen ellos, o que están hechas, y que, y que al final, es su forma de vivir. Me gustaría deciros, que si queréis que monte un vídeo, tengo uno hecho, no sé, lo dejaré por aquí, o abajo, no sé, pero hay un vídeo hecho de cómo se mantienen estos animales. Yo creo que está más que hablado de cómo se mantiene un gecko lopardo, yo creo que todo el mundo, o pones en internet y te salen 50.000 vídeos. No te salen tantos vídeos comunitarios de gecko lopardo, ya sabéis que yo monté un comunitario de pogonas, que lo tenéis también en el canal, echar un vistazo, un comunitario de gutatas, de serpientes del maíz, echar un vistazo también. Al final, me gusta un poco hacer algo diferente de lo que hace todo el mundo, porque al final, montar una ficha de una guía de cuidado de gecko lopardo, lo pones en Google, y te salen no sé cuántos miles de vídeos, pues, hablando sobre el tema. Si pones sobre comunitarios de gecko lopardo, ya os digo que no saldrá tanto, o saldrá muy poco. No lo he buscado, pero seguramente que salga muy poquita cosa. Creo que es interesante, este tipo de vídeo, saber de dónde vienen los animales, por qué llegaron a juntarse, o por qué los quitaron de estar juntos, más que nada fue por la selección, por buscar unas genéticas, unos colores, que es lo que estamos viendo hoy en día. Gecko lopardo, en estado salvaje, no tiene esos colores, no sería factible para ellos, ya que si no serían vistos por cualquier depredador, tiene unos colores mucho más apagados, unas coloraciones que se mimetizan mucho más en el entorno, que no, por ejemplo, los colores estos naranjas tan fuertes que hay, o incluso uno negro completamente, que esas son las últimas fases que están saliendo, y un poquito, pues deciros eso, que el gecko lopardo se puede mantener en comunitarios, si se hace bien hecho, si se tiene todas las condiciones que se tienen que dar, e incluso os digo, es muy divertido de ver, porque los montajes que se pueden hacer para este tipo de geckos, es una locura y es una pasada. Y una cosa última que quiero deciros sobre la cría, en las comunidades, en estado salvaje estamos hablando, los geckos lopardos ponen los huevos dentro de la comunidad, pensar, una comunidad de 50, 80 individuos, de alguna manera, tienen que respetar a esos animales cuando nazcan, creo yo, no lo sé, esto estamos suponiendo, sé que hay gente que tiene comunitarios grandes de geckos, que no buscan las fases ni nada, sino mantener estos animales como en estado salvaje, y dejan los huevos dentro de la comunidad. En principio, pues hay mucha, hay gente que dicen que matan a las crías, otros dicen que no, que salen adelante, pensar que las crías, sobre todo, si no son animales que son de fases diferentes, que son de fase, digamos, nominal, de fase salvaje, es muy diferente el patrón, y dicen que se diferencian, al diferenciarse esos patrones, los machos y las hembras de la comunidad, los que son adultos, diferencian las crías y las respetan por eso, por el tema de la coloración, notan que son animales de su misma especie, pero que son crías. No lo sé, no quiero decir desde aquí que la hagáis, porque no tengo ni idea, nunca lo he hecho, me encantaría hacerlo, es una cosa que siempre he pensado, hacer un comunitario grande de geckos, ya que si uno de los animales, pues a lo mejor no es el más exclusivo, ya sabéis, es el gecko, el reptil que más aficionados tiene, pues yo creo que en el mundo, que todo el mundo tiene, es como que cuando alguien tiene tanto ese animal, es como que pierde un poco la gracia, pero pienso que, pues eso, si lo mantuviera aquí en el canal solo un gecko y os lo enseñara, pues al final no sería nada didáctico, y no aprenderíais casi nada, pero sí que es verdad que si montamos un comunitario de geckos lopardo, y vemos cómo interactuar entre ellos, pues sería muy interesante, se pueden hacer pruebas de cría, y ver si verdaderamente, esas crías estando en un comunitario, con bastantes individuos, se respetan entre ellos, luego sí que es verdad que si salen machos, cuando vayan creciendo, pensar que habrá un macho que sea el dominante, y aquí en estado salvaje, la naturaleza dirá el que sobra y el que se debe de quedar, en un comunitario es lo que os digo, si nacen machos, estando los machos ya, un macho adulto que sea el dominante, pues habría peleas, habría tifurcas, y a lo mejor incluso podrían matar a esos machos, no lo sé, por eso os digo, seguramente que se tendrán que separar machos, y dejar solo un macho dominante, incluso, ya indagando más, que he estado leyendo mucho más, sé que se montan por ejemplo, comunitarios mucho mucho más grandes, de bastantes metros, pero es lo que os digo, ya no se ve casi casi, lo que está pasando detrás de esas paredes, de rocas que hacemos, o de esos montajes tan grandes, con varios machos, y bastantes hembras, yo ahí sí que es verdad que no entraría, meter varios machos, ya sabéis que los machos son muy dominantes, y yo creo que habría muchos más problemas que beneficios, y más en un comunitario, que al final es un espacio cerrado, que intentamos dar la mayor semejanza a la naturaleza, pero es complicado, no sé si os gusta el tema, si os gusta el tema de verdad, me lo decís abajo, y os hago un vídeo, de un montaje, de un comunitario, de que con el lopardo, cómo se tendría que hacer, cuáles serían las condiciones a darle, y también un poquito los cuidados básicos, ya que hice un vídeo hace mucho tiempo, de cuidados básicos, pues hacer uno, metiendo eso, ya los cuidados, y trajamos aquí, entre comillas, si queréis más vídeos, seguimos montando, no hay problema, pero en principio, hacemos ese vídeo actualizado, de cómo se debe mantener, y sobre todo suscribiros, suscribiros al canal, para seguir subiendo, subiendo pues este tipo de contenido, decirme abajo, qué cosas queréis que os traiga, vídeos que os gustaría que hiciera, de cualquier cosa, al final si no lo sé, lo buscamos, lo leo, busco información, hablo con gente, y la traemos aquí, al canal, y lo que estamos haciendo, de analizando, terrarios de suscriptores, pues acordaros de mandármelo abajo, os dejaré el mail, si queréis que vuestro terrario, salga en el canal, y lo analicemos entre todos, que dejármelo abajo, pues nada, nada más, suscribíos al canal, dadle a like, compartir, haced lo que queráis, un saludo, hasta luego, adiós.